No es simplemente un hombre, es también una situación. De la que todo se huye, puede llegar en cualquier ocasión. No es simplemente un momento, puede llegar y quedarse contigo. Puede llegar y acabar contigo, y si es una pena y también un gran castigo. Y estoy hablando de la soledad, es lo que queda cuando alguien se va. No viene nadie a cuidar de tu vida, te quedas solo y no encuentras la vida. La soledad, esa desconocida que un día llega, que no la deseas pero ella se queda. Que te hunde en un pozo que no tiene salida, que te deja muy roto para aprender una unidad. Ya no sabes a dónde ni con quién salir, ya no tienes a nadie con quien compartir. Y sigues en la vida siempre, en ansiedad, solo ella te acompaña, se llama soledad. Y estoy hablando de la soledad, en la que te queda cuando alguien se va. No viene nadie a cuidar de tu vida, te quedas solo y no encuentras salida. Y estoy hablando de la soledad, es lo que queda cuando alguien se va. No viene nadie a cuidar de tu vida, te quedas solo y no encuentras salida. No es simplemente un nombre, la soledad. No.